un saludo tengan todos amiguitos de retenga, andamos con la pampa, la prendida, andamos más que bendecido y acuérdense siempre de suscribirse, darle like y rompe la campana, rompe la campana hoy les tengo una nueva sección mi gente, hoy es la sección de exclusiva mía hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado, muy delicado, donde está involucrado la situación de Messi y su continuidad con el Barcelona tengo información de primera mano, ahora mismo calientica, calientica, que los va a poner boquiabiertos vamos allá, es la exclusiva de ahora mismo, exclusiva mía el dueño del Inter del Milan, ojo, Steven Chan, se reunió con un personaje hace aproximadamente 4 o 5 días allá en Milan estuvieron almorzando y platicando un poco sobre la situación de ese futbolista que todos saben ya Steven Chan le dijo a Jorge Messi, el papá del Lionel Andrés Messi, Cuchitini y representante le dijo, mi oferta es, atención, la oferta es que si quiere venir libre, bienvenido sea le pagará una prima de fichaje a Messi, 50, 60, 70, hasta 80 millones si viene libre si hay que comprarlo, puede dar hasta 200 o 250 millones pero van a regatear siempre por los 150, 120 al Barcelona ahora, el salario de Messi va a ser el mismo por 4 años, con unción al quinto si quiere Messi, si quiere se puede retirar al cuarto con 50 millones de euros al año ¿qué pasa con esto? en Italia se atributa menos a la hacienda, como le dicen en España se atributa mucho, mucho, mucho menos y los derechos de imagen de Messi solo tiene que pagar 200 mil al año es una tarifa fija, no como en España que tiene que pagar unos porcientos muy elevados y de sus derechos, de su propia imagen hacienda, entonces ya con hacienda no hay problema porque acuérdense que él estuvo en juzgado hace como 4 o 5 años Messi estuvo en juzgado por los problemas de hacienda Jorge Messi escuchó atentamente y le dijo a Steven Chan mi hermano, se lo voy a decir en coloquial para ustedes mi hermano Messi está pensando irse del FC Barcelona esta oferta me gusta a mí ahora, tiene que gustarle a Leo Messi él va a tener la última palabra y hasta ahora depende simplemente de él le dio a entender a Steven Chan que hay un 60-65% de probabilidad de que él acepte esa oferta esta es la exclusiva la exclusiva mía mi gente, ¿cómo les puedo yo a ustedes explicar esto? Messi tiene que irse del FC Barcelona este año y le conviene al FC Barcelona ¿por qué le conviene al FC Barcelona? porque si se va el año que viene el FC Barcelona lo tiene que dejar libre ahora al menos le puede entrar un poquito de dinero 100 millones, 150 lo que puedan tantear por Messi aparte de eso, hay que ver con la cláusula liberatoria si Messi no la ejerce ahora mismo y dice, mira yo me voy pero yo creo que Messi no va a hacer eso al FC Barcelona al menos le va a dejar unos pelitos para que sane un poco los fondos Messi y Bartomeu no se hablan para nada así que yo creo que Messi se la va a aplicar muy duro pero muy duro a Bartomeu aparte de lo del nuevo director técnico del FC Barcelona Koeman habló con Messi y todo el mundo ya sabe la noticia que Messi le dio tengo un pie afuera, más afuera que adentro todo el mundo lo sabe Koeman ya más o menos tantea la situación le conviene también que a Messi lo vendan porque si se va gratis no hay dinero el FC Barcelona no tiene dinero olvídense la renovación de Messi y el FC Barcelona no tiene dinero para renovar a Messi aparte de que si se va a Messi se quita de arriba 100 millones de euros anuales que tiene que pagarle al Lionel Andrés Messi y Cuchitini yo pienso por lo menos muy pensar creo que Messi se va a ir al FC Barcelona muy pensar ahora que Messi decide la última hora quedarse en el FC Barcelona porque le gusta el proyecto no sé qué proyecto porque son la misma gente menos dos o tres con Luis Suárez y ojo que hay otra exclusiva con Luis Suárez la dejamos para otro video Messi no quiere que Luis Suárez se le vaya de al lado porque él y Luis Suárez son amigos íntimos esa gente van a todos los lugares juntos aparte de que sus esposas van a todos los lugares juntos entonces puede ser que esté ligado el futuro de Luis Suárez con Messi eso se lo deja para la próxima todavía no está confirmado simplemente ahora recapitulamos hace cuatro días Steven Chan se reunió con el padre de Messi el representante de Messi Jorge Messi y le planteó la oferta que les dije ya 50 millones por temporada cuatro temporadas a Messi si hay prima de fichaje 80 millones 90 millones directo para Messi si tienen que negociar con los balsas irán hasta los 200 250 máximo pero mínimo 120 que es lo que va a empezar a tantear el compañero Steven Chan Steven Chan es un muchachito multimillonario mi gente multimillonario y se le metió en la cabeza fichar a Messi aparte de que hoy perdió el Inter y eso le cayó como una bomba a Steven Chan quiera Messi sí o sí es el candidato número uno olvídense del City el City puede venir con su dinero pero Steven Chan va por todo nos vemos en los próximos videos mi gente esto fue hasta hoy un video contigo tranquilo exclusiva mía que siempre va a estar ahí le deseo un abrazo y acuérdate de suscribirse darle like y romper la campanilla rompe la campana locos boom bye bye chau 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 Gracias.